Para regenerar espacios naturales en los litorales del estado y fomentar el ecoturismo en la región, la Asociación de Recifes Artificiales de Baja California trabaja en promover el Parque Submarino de Rosarito, señala el presidente del organismo Francisco Ucel. Este parque se encuentra a un kilómetro y medio mar adentro del kilómetro 43 de la carretera Tijuana-Encenada, a la altura de los arenales, y fue abierto hace cuatro años con el hundimiento de un barco patrullero de la Armada Mexicana. Si nosotros ponemos un material sólido en el mar, lo convertimos en un refugio para la vida, entonces es como si estuviéramos creciendo esas áreas naturales, por eso se llama una recife artificial, pero al final del día, después como el caso nuestro, después de cuatro años de haber hundido el barco Uribe 121, hoy en día ya no sabe si es una recife artificial o es una recife natural. A poco tiempo de hundir el barco, la vida marina comenzó a renacer en el área, desde sargazo y anémonas, hasta todo tipo de peces y fauna. Sí, tenemos en ese lugar concesionadas 40 hectáreas de suelo submarino, y la intención es hundir cuatro barcos, llevamos uno, y hundir esculturas como hay en otros lados. No estamos inventando el hilo negro, esto que estamos haciendo es replicar algunas otras ideas que hay en el mundo, donde hay barcos hundidos, donde hay esculturas hundidas, donde hay homenajes a diferentes situaciones, ponerlas en un conjunto. Y lo que nos diferencia a lo mejor de otros proyectos en el mundo, es que este proyecto contemplamos un museo. Sin embargo, actualmente el parque batalla para recibir visitantes, ya que hace falta infraestructura en materia de muelles, varinas y puertos en las costas de Tijuana y Rosarito. Tenemos un problema ahorita, que yo creo que es lo que nos ha detenido en el desarrollo de visitantes, el que no tenemos una infraestructura pública para salir al mar. Por ejemplo, desde Tijuana hasta La Misión, que es donde está Tijuana-Rosarito, no tenemos una sola salida formal al mar. Son 70 kilómetros que no tienen salida al mar. Si nosotros volteamos hacia el norte, en esos mismos 70 kilómetros en San Diego, hay más de 50 rampas de salida para salir al mar. Por último, el parque también funciona para frenar el deterioro provocado por la soble explotación de la pesca, regenerando hábitats y la vida marina. Exactamente, los arrecifes artificiales también funcionan para eso. De hecho, hay programas muy interesantes en todo el mundo, donde se hacen arrecifes artificiales con fines de pesca ribereña. Incluso nosotros traemos un programa junto con el CICES y la universidad, en donde se están diseñando arrecifes artificiales para crear sitios donde crezcan diferentes tipos de especies, como langosta y todo. Y vamos a utilizar el parque para hacer todos esos experimentos científicos y poder después convertirlos en proyectos productivos. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.